Música Miércoles Santo En este día, Yahudas toma la gran determinación de traicionar a Jesús Y queda con aquellos en 30 monedas Cuando uno habla de 30 monedas o habla del dinero Uno está precisamente dando a entender el extremo de la bondad El extremo del amor, el extremo de la misericordia ¿Por qué? Porque el dinero siempre es lo que va haciendo perder a tantas almas El dinero es lo que nos hace ser ambicioso, envidioso, soberbio El dinero es lo que nos ocasiona altanería, orgullo, es el dinero El dinero es lo que nos lleva a apartarnos de Dios Y es lo que nos lleva a meternos y asumirnos en un mundo cargado de pecado En un mundo cargado de tiniebla, es el dinero El dinero es bueno, bueno porque nos ayuda a vivir la gracia de la armonía en el Evangelio Den a los demás porque ellos también necesitan Como indicando, cuando den, ustedes sentirán alegría y gozo Porque están dando de lo que necesitan O están compartiendo lo que tienen con los demás Es el dinero, también es bueno Pero el dinero cuando hay ambición, cuando hay orgullo Cuando hay prepotencia, cuando hay arrogancia Es lo que nos hace apartar de Dios Porque si yo tengo dinero, ¿qué me importa al otro? Porque si yo tengo dinero, ¿qué me importa que el otro sufra? Que no coma Lo importante es que yo tenga Judas, mira, Judas del grupo de Jesús Ha decidido entregarlo por 30 monedas Todo esto es difícil poder entenderlo y explicarlo Entregar a aquel bueno, el bueno, el maestro, el bondadoso, el misericordioso El que rompió, rompió con tantas estructuras o días El que liberó a tantos, niños, jóvenes, adultos, etc. Pecadores, mira, Jesús Sin embargo, ahora está en la boca del león Está Judas junto a aquellos Mirando cómo acabar con él Y entonces ajustan en dinero Cuando miramos esto, estamos indicando Cuántas veces nosotros también vendemos a Jesús Vendemos a Jesús por míseros centavos Uno mira a tanta gente que ha sido sencilla y pobre En un momento sube y se olvida de los sencillos Se olvida de los pobres Uno mira tantos que por dinero son capaces de hacer lo que sean Cuántas mujeres venden su cuerpo por dinero Cuántos hombres venden su cuerpo por dinero Cuántas mujeres van a lugares feos, sucios, vendiendo su cuerpo El cuerpo del Espíritu Santo por dinero O cuántos hombres hacen por dinero Cuántas porquerías, miren Por dinero, droga, alcohol, vicio, etc. Por dinero Por dinero son capaces de hacer que muchos se pierdan Por dinero son capaces de hacer que muchos puedan llegar al vicio de la droga Porque si yo tengo dinero, a mí qué me importa Yo vendo mi droga, a mí qué me importa Yo vendo mi cuerpo, a mí qué me importa Yo hago tal cosa por dinero Fíjense qué sucio es esto Este mundo, cuando usted es capaz de vender su cuerpo O decir, voy a dar mi cuerpo para que me den tal suma de dinero O voy a bailar para ganar dinero Ese dinero es sucio Nunca te va a servir para la salvación Mire, nunca le va a servir por la salvación O cuántos que tienen mucho dinero Que lo hicieron a través de la droga Y después vienen a la iglesia como a convertirse O se refugian a una iglesia No, pajarito, nada Eso no vale Vale que usted devuelva ese dinero sucio Ya usted tiene su buena casa, su buen carro Y ahora viene a convertirse Después que está harto de dinero Con mucho dinero Eso no vale Si usted quiere convertirse Quiere ser de Dios Renuncia a ese dinero Vuelva otra vez al Estado Cuando usted empezó a ganar dinero Sucio, mal habido Robado Por droga Por tantas cosas malas Vuelva otra vez al Estado donde usted estaba Cuando no tenía nada Cuando no tenía nada Vuelva otra vez ahí Y ese dinero devuélvalo Devuélvalo al Estado O haga obra con ellos Porque ese dinero te puede servir para tu condenación Recuerda lo que pasó con Judas Judas se quitó la vida ¿Por qué? Porque su remordimiento no lo aguantaba No aguantaba el dolor El cargo de conciencia que llevaba Precisamente por lo que había hecho Yo te pido hoy Que eso que tú estás haciendo No está bien Acuérdate No sea Judas Hoy te puede señalar La iglesia como Judas Hoy te puede señalar Dios como Judas Hoy también yo te puedo decir O tú puedes decirlo a mí Eres Judas Que Dios te bendiga Te dé la gracia y la fortaleza Que tú necesitas Lo que va a hacer Jesus Gracias.